Muchas gracias, gracias. Saludos a los palestinos. Bueno, ahora vamos a pedir, si pueden todo el mundo, levantar el celular, prender la linterna y un blackout, señor iluminador, por favor. Vamos a iluminar Olmue, que llega hasta Santiago, que se vea. ¿Están preparados? Quiero ponerme a vivir. Por la mujer que mató, mi sentimiento irá a buscar. Mi amor, me quiero. Por la mujer que mató, mi sentimiento irá a buscar. Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor. Algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es brillar, no es el humor que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una hermosa, flor hermosa. Te marchitarás. Te marchitarás, sí. Está llorando mi corazón, por tu famoso amor. Queriendo poder olvidar tu cariño. Hola, marito. Hola, marito, ven ahí. Ya lo vas a pagar. Ya lo vas a pagar, no estoy triste, no es brillar, no es brillar, no es el humor que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una hermosa, flor hermosa. Te marchitarás, te marchitarás, sí. No estoy triste, no es brillar, no es brillar, no es brillar. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa, que algún día te marchitarás, sí. No estoy triste. No estoy triste. No estoy triste.